Pero bueno, hoy les vengo a platicar de la incorporación de Jorge, Jorge Álvarez Maynes, seguramente muchos de ustedes lo conocen, Jorge se está integrando a nuestro equipo y con Jorge lo que nosotros estamos confirmando es que en este equipo, este equipo lo estarán conformando una nueva generación de políticos. Lo que ustedes van a ver en este equipo, en mi equipo, es gente joven, gente preparada, que conoce la ciudad y que está dispuesta sobre todo a compartir un mismo objetivo. A nosotros lo que nos une en este proyecto es nuestro amor por la ciudad y el estar dispuestos a sacar adelante a nuestra ciudad, independientemente de colores, de militancias, lo que nos une es el sacar adelante a la ciudad, es la llegada de Jorge. Jorge se integra como vocero, va a ser uno de nuestros voceros y él trae tareas y trae causas muy particulares con las que se ha distinguido. Él nos va a platicar ahorita más o menos de qué se trata, pero Jorge se integra como vocero también a nuestro equipo de trabajo. Bienvenido, Jorge. Gracias, Alejandra. Efectivamente, a ver, lo que nosotros creemos es que la ciudad no puede volver a tener regente, que la ciudad no se merece ser gobernada por alguien que se va a comportar como empleada de un liderazgo político en particular. Que lo que distingue a Alejandra de la candidata de Morena, porque esta es una elección a dos, como la elección presidencial, lo que distingue a Alejandra es que ella se ha forjado una trayectoria propia. Que cuando esta ciudad fue ejemplo en conquistar derechos para las mujeres, Alejandra estuvo ahí en la vanguardia, en el PRD, en la izquierda, luchando por los derechos de las mujeres de la ciudad y del país. Que cuando esta ciudad se distinguió por ser ejemplo en temas como el transporte público y la movilidad, en temas como los programas sociales para los jóvenes, Alejandra estuvo ahí. Y que mientras Alejandra daba esas luchas en la asamblea contra Pelo, otros o otras apostaron a generar un liderazgo a la sombra de alguien y que la falta de resultados los precede. Para nosotros va a ser muy importante desenmascarar durante esta campaña a Morena. Quiero aprovechar que estamos aquí en Tlalpan para recordarle a la gente de Tlalpan las dos caras del discurso de Morena. Esta es una comparación según una metodología de una organización que se llama, se abrevia CIMTRA, Ciudadanos por la Transparencia. Es una organización de la sociedad civil que mide, como muchas otras, la transparencia en los gobiernos. Y para muestra va hasta un botón. Morena ya ha gobernado en la ciudad, aunque se presente como una opción de cambio, como una alternativa. Y particularmente en Tlalpan, que es la cuarta delegación peor gobernada de Morena, una delegación sin resultados, sacaron 33% en las evaluaciones de transparencia. Esa fue la calificación que dejó Claudia Sheinbaum durante su paso como delegada. Movimiento Ciudadano, que es la fuerza política dentro del frente a la que yo represento y que nos hemos propuesto como una agenda fundamental, el combate frontal a la corrupción, tiene a los municipios más transparentes del país, Zapopan, Guadalajara, que es la segunda ciudad más grande de México, con 97.9%, Tlaquepaque, Zapotlanejo, Zapotlán el Grande, Tlajomulco. Y creo que eso es una constante de Morena. Va a haber muchos candidatos a delegados, a diputados locales, a diputados federales. Y no es una situación aislada la falta de compromiso de Morena con la transparencia. Esta es la declaración 3 de 3, que si recordamos primero, Andrés Manuel les dio la orden a los senadores de Morena de votar en contra, de ausentarse, de que dijeran que les daban ganas de ir al baño. Solamente el 5% de los legisladores de Morena presentaron su declaración 3 de 3. Mientras que en el caso de Morena fuimos la única fuerza política en hacerlo al 100%. Fue una ley que sacamos gracias a los votos del Frente Ciudadano por México y que desde ahí ya se daba a conocer. Con esos dos ejemplos lo que nosotros queremos reiterar es que nosotros no le vamos a dejar a Morena adueñarse del discurso de cambio en la ciudad, ni vamos a dejar que unos impostores nos vengan a dar lecciones de moral pública y lecciones de cambio a la ciudad. Nosotros sabemos que ellos son el partido de Víctor Hugo Romo, que son el partido de los viejos reciclados, que son el partido del responsable del fraude del 88. Andrés ya traía en la campaña a los del fraude del 88. Cuando Alejandra y yo estábamos en el plantón al que nos convocó Andrés por el fraude del 2006, Elba Esther Gordillo, Germán Martínez Cáceres, Gabriela Cuevas pasaban y nos pitaban y nos decían que estábamos locos, que estábamos luchando por lo equivocado. Bueno, todos esos ahora están del lado de Andrés Manuel. Sería difícil pensar ya a quién le hace falta de la mafia del poder, Napoleón Gómez Urrutia, por sumar a una candidatura de Morena y por darle una plurinominal. Para nosotros no es una novedad su alianza con el PES, no es una novedad el tipo de falta de compromisos que están haciendo con la ciudad y para nosotros en esta parte que nos ha invitado Alejandra Barrales a una vocería de su campaña va a ser muy importante ir todos los días de aquí al día de la elección desmascarando a Morena, recordándole a la ciudad quiénes son los personajes que hoy están en Morena, recordándole dónde estuvieron y recordándole a la ciudad que en los momentos importantes de lucha democrática de esta ciudad y del país, en el 97, en el 2006, en el 2000, Alejandra siempre ha estado en el lugar correcto, en el lado correcto de la historia y que quienes hoy acompañan el proyecto de Morena en la ciudad no lo han hecho. Dicen que una mentira hecha mil veces se convierte en una verdad, por lo menos en el discurso público. Hace por lo menos 12 años que se dice presidente Andrés Manuel y lleva a los últimos seis haciendo una campaña. ¿Cómo pensan contrarrestar no solamente lo de él, pero finalmente él es como el líder de la campaña aquí también en la Ciudad de México? Pues para nosotros es muy importante señalarle a las personas quiénes son quienes lo acompañan. Yo creo que el asunto de Andrés Manuel nadie le regatea su liderazgo, su mérito. Él fue un jefe de gobierno en esta ciudad que con muchos de los que hoy están en el equipo de Alejandra Barrales construyó un gobierno que tuvo aciertos y errores. Pero lamentablemente lo que hoy se ha convertido es una ambición desmedida por el poder. Con quien decía que no iba a pactar hace seis años, que sería preferible no llegar al poder nunca, que pactar con ellos, hoy ha pactado. Hoy, mientras el candidato del frente está asediado por la Procuraduría General de la República, mientras nuestro candidato presidencial está prometiendo una fiscalía autónoma independiente que enjuicie a todos los políticos corruptos, incluyendo al actual presidente, Andrés Manuel declara que le da un voto de confianza al presidente y Andrés Manuel declara que él no llevaría a juicio político a Peña Nieto e incluso nos anuncia quiénes serían sus fiscales. Mientras nosotros vamos por una fiscalía que sirva, ellos han apoyado la idea del fiscal carnal. Mientras nosotros vamos por una vía civil para la seguridad pública, ellos han apoyado la ley de seguridad interior y la Gendarmería Nacional, que es la propuesta de ellos. Pero la ciudad tiene una característica propia, además de la contienda presidencial, y es lo que nosotros queremos reiterar. A la ciudad nunca le ha gustado tener gobernantes que se comporten como empleados del presidente de la República. Creo que la política que garantiza una personalidad propia es Alejandra Barrales, porque además eso en el diseño del frente está muy bien estructurado. Va a una candidatura a la presidencia de la República para un partido de los integrantes en el frente y encabeza la candidatura a la jefatura de gobierno uno distinto, para que haya un contrapeso, para que haya una complementariedad real en las funciones y en las capacidades que tiene cada figura. ¿Consideras que hay un hartazo en la sociedad de la política? Por supuesto, creo que aparte merecidísimo. Con autoridades como estas que cuando pasa una tragedia, cuando pasa un desastre natural, con autoridades como estas que se esconden, que no le dan la cara a los ciudadanos, yo estoy convencido de que es fundamental reconocer, ser autocríticos y asumir que la gente tiene no solamente el derecho, sino la razón en estar agraviada, en sentirse desconectada de la política y en sentir que no se le han dado los resultados. El asunto es que por eso, para nosotros es muy importante comunicarle a toda la gente que está agraviada y harta, que no va a venir la respuesta de políticos como Manuel Barlet, que han estado toda su vida viviendo del sistema, de políticos como Gabriela Cuevas, de políticos como Napoleón Gómez Urrutia. Nosotros estamos orgullosos de que en el frente va Xochitl Galvez, de que en el frente va Patricia Mercado, de que en el frente va Emilio Álvarez y Casa, activistas, defensores, luchadores de derechos humanos, activistas. Creo que es muy importante contrastar todos estos perfiles, mostrárselos a la sociedad y que entonces sí tenga una decisión. Quienes han luchado contra tragedias como el asunto de los estudiantes de Otsinapa, o las tragedias que han marcado a la ciudad y la memoria de la ciudad, están hoy en el Frente Ciudadano por México, no están en Morena. En Morena está lo que se ha ido saliendo del PRI, del PAN. Nosotros les decimos que es el nuevo PRI en el cedillismo, los responsables desde el Fobaproa, Esteban Moctezuma es el propuesto para secretario de Educación, Alfonso Romo, que es alguien a quien Andrés Manuel, en su libro de Fobaproa, Expediente Abierto, que muchos leímos por simpatizar con su liderazgo, porque creíamos que era genuina esa lucha contra la corrupción, decía que el némesis del empresariado mexicano, que el gran corrupto de los empresarios mexicanos era Alfonso Romo, ahí está en su libro, ahora es su coordinador de asesores. Esa falta de congruencia creo que hay que señalarla con mucha precisión. ¿Será que esta campaña, parte de ella, se dedicará justo a sacar todos los errores en los que han incurrido ahora los integrantes de Morena o de los malos gobiernos? Ya lo había dicho Miguel Ángel Mancera, esperemos a que lleguen las campañas y nosotros vamos a demostrar las cosas malas que también ellos han hecho o los errores en los que han incurrido. No, nosotros vamos a hacer datos duros, con evaluaciones serias, digo, el 3D3 es una evaluación hecha por organizaciones de la sociedad civil que han tenido 40 años de luchar por la transparencia, SIMTRA es lo mismo, vamos a hacer contraste con los gobiernos de Morena, por supuesto, pero tampoco nos vamos a agotar en eso. Si algo distingue el proyecto de Alejandra Barrales, que tiene proyecto propio en seguridad, que tiene proyecto propio en política social, el que ha pasado por los cargos que le han permitido acumular una experiencia de eso que no va a llegar a prender el gobierno y la gente lo que necesita va a hacer respuestas, la gente tiene una demanda brutal en temas tan sensibles como el agua, como la movilidad, como la falta de reinventar la política social en la ciudad que necesita adquirir nuevos pasos. Yo creo que la gente sí quiere contraste, sí quiere que tengamos un careo de las propuestas, pero sobre todo necesita un gobierno que le dé resultados y eso creo que tampoco lo vamos a poner. No vamos a dedicar el mayor tiempo de la campaña a generar ese contraste, sino a enfilar un gobierno que dé resultados. Claudia, ¿se ha negado públicamente a asistir a debates públicos a Alejandra? Porque ustedes la retarían a un debate público. ¿A qué le exhortarían a ella en estos momentos? Pues más que un reto es hacer una convocatoria a que verdaderamente le demos a la gente de esta ciudad elementos para que puedan tomar las mejores decisiones. La gente de las ciudades, de las personas con mayor grado de escolaridad, las más politizadas, siempre están pendientes y participando de lo que sucede en la ciudad. Y lo menos que debemos hacer es darle las alternativas, que conozcan nuestras trayectorias, nuestros estilos, personalidades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, para que tomen la mejor decisión. Lo único que no esperaría la gente de esta capital es que ante la oportunidad de ir a contrastar ideas, a exponerles nuestras propuestas, la respuesta sea esconderse. Creo que eso no es una buena señal, menos en contienda, y menos cuando las que vamos a competir de manera seria somos mujeres. Me parece que tenemos que demostrar que tenemos el tamaño, la altura y la capacidad que la gente de esta ciudad está esperando de nosotros. ¿Por qué crees que se está escondiendo? Pues eso habría que preguntárselo a ella, eso habría que preguntárselos a ellos, pero es clara que esa está siendo la conducta. Jorge nos acaba de mostrar unas láminas donde se confirma que es una actitud recurrente, el no dar la cara, el no querer dar respuesta y descalificar todo. Lo que no está dentro de su agenda simplemente lo descalifican. Hoy la gente que pregunta por qué se esconde Claudia, pues no está solamente en el frente, son muchos los agraviados hoy que piden que salgan a dar la cara. Ojalá que lo hagan. ¿Ustedes, por lo general, levanten ya en forma serio? ¿Por la verdad o por 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 la verdad? Pues yo estoy lista, yo estoy lista para ir a ese contraste. Yo creo que es lo que le sirve a la gente, que la gente conozca más que un asunto de descalificaciones que ya tiene harta a la gente. La gente lo que quiere oír es, ¿qué me propones para que yo tenga garantizados mis espacios para correr? ¿Qué me propones para que yo tenga transporte público de buena calidad? ¿Quién me propone que no me falte el agua y cómo lo va a resolver? O sea, que esa sea la posibilidad que la gente tenga y que entonces pueda tomar la decisión que considere más conveniente. ¿Puede ser la propuesta, la invitación o si esperaría una parecida persona a que los convocara a ustedes? Yo espero y entendería que los propios medios de comunicación nos van a estar convocando, ojalá que así sea. Yo estoy lista, yo estaría en espera de que nos convoquen y en el momento que nos han convocado, nosotros siempre hemos estado ahí presentes para dar la cara. ¿Vas a ir a todos los debates independientemente de que no vaya a Morena? Sí, claro, nosotros vamos a estar presentes donde nos convoquen, porque es la única forma en la que le podemos dar a la gente información para que nos conozca, para que nos pregunte, para que sepan y sobre todo porque el que nada debe, nada teme. Nosotros vamos a estar listos para ir a todos estos espacios. Alejandra, yo quiero cambiar un poquito de tema en cuanto a la situación en la UNAM. Ya has dicho que se debe respetar su autonomía, sin embargo la UNAM ya ha hecho ciertas peticiones a la PGR para recuperar el auditorio Justo Sierra. No les han hecho caso y los actos de violencia dentro de las instalaciones siguen. ¿Qué se tiene que hacer? Sobre todo porque el gobierno está dentro de la Ciudad de México. Yo estoy convencida que debemos de dialogar, debemos de generar esa coordinación que permita que autoridades del gobierno y las autoridades de la propia UNAM se generen la oportunidad, la posibilidad de darle certeza, darle seguridad al estudiantado, sobre todo a la gente que está en la universidad, los maestros, a una comunidad que es de las más importantes en nuestra ciudad. Yo espero que sigan dialogando y que encuentren pronto la forma de coordinarse para dar estas garantías a esa comunidad. ¿Qué está fallando actualmente? ¿Que no se ha llegado a una coordinación correcta? Yo espero que con el diálogo esto se pueda resolver. Yo veo que se tienen todas las posibilidades, todas las herramientas y espero que con diálogo de inmediato puedan empezar a coordinarse acciones para garantizar esa tranquilidad que exigen y que merece la comunidad de la UNAM. En otro tema, ayer se tiraron miles de litros de agua en reforma. Con la situación de uno de los lavados que nos realizaron, ¿qué opinión te merece? Pues hasta donde conozco entiendo que tenían ya todo un procesamiento acordado, habría que platicarlo a detalle, pero entiendo que estaba acordado cómo reutilizar toda esa agua. No hay una política de desperdicio ni mucho menos, entiendo, porque yo fui de las primeras que preguntó si estaban considerando esta parte y entiendo que hay todo un proceso para reutilizar el agua y que se dieron otras razones para no llevar adelante los eventos, pero no hubo desperdicio de agua, hasta donde lo conozco. ¿Te registras? ¿Consideran esta parte de, o sea, ante la imposibilidad de un MIT, de subir y de despegar, que el gobierno de la República le está haciendo el trabajo sucio a Andrés Manuel con esta promesa de yo voy a perdonar a todos, les voy a dar un destino? Bueno, sí, para nosotros es evidente, lo hemos denunciado. Y no es una casualidad que cada vez más, lo ha dicho él públicamente, ha tenido este tipo de acercamientos, dijo que hay que darle el beneficio de la duda. Hace seis meses lo estaba acusando y aparte nosotros acompañábamos esa acusación porque coincidíamos en la lucha por la democracia. Tú no puedes luchar por la democracia para que te favorezca o no te favorezca o en función de que nosotros dijimos hubo un fraude electoral del Estado de México y hubo un fraude electoral en Coahuila, se acreditó ante el Instituto Nacional Electoral la participación del gobierno del Estado de México, del gobierno federal, del gobierno del Estado de Coahuila encabezado por Rubén Moreira en estas elecciones y también acompañamos esa demanda con consistencia. Ahora que la situación parece ser favorable para Morena, no hay queja de Andrés Manuel. Tampoco se queja de cuando la cobertura mediática no es en su contra, es una cobertura democrática. La única manera que él tenga una interpelación o una lucha es cuando se trastoca un interés personal. Por eso no le importa pactar con el que le hizo el fraude al ingeniero Cárdenas en el 88 o con los que hayan hecho el fraude del 2006 o del 2012. Incluso antes tenía el decoro, por ejemplo, de esconder a Bejarano, de esconder a IMAS, de esconder la red de corruptos que fueron evidenciados durante su gestión y ahora los trae a todos con candidaturas, a todos buscando fuero, a todos en primera fila del templete. Creo que eso es un cambio que para quienes acompañamos esa lucha y ese liderazgo es realmente lamentable de ver, pero que nosotros no nos vamos a equivocar en el enemigo en lo que tiene que ver con la presidencia de la República. El enemigo es el régimen friísta, autoritario, la red de corrupción e impunidad que se ha gestado alrededor de la presidencia de la República, que ha hecho posible la estafa maestra, que hizo posible el caso Odebrecht. Y por eso ganar o perder no tiene ningún sentido si no se encabezan este tipo de demandas. Es algo que él hasta hace unos meses decía. De nada serviría ganar la presidencia de la República si no es para establecer una fiscalía autónoma, independiente, que realmente reforme la manera de impartir y administrar justicia en México. De nada serviría ganar el poder público si no fuera para un cambio de fondo en la estrategia de seguridad que le ha costado al país 230 mil muertos. No serviría de nada un cambio de fondo si no es para hacer transformaciones profundas en la política social y en la política educativa. Para poner a los mismos que hicieron el FOA, para poner a los mismos que estuvieron en el sexenio de Cedillo, que estuvieron en el sexenio de Fox, que estuvieron en el sexenio de Calderón, creo que es también muy sintomático del frente que tanto Fox como Calderón estén haciendo campaña por el PRI. No se ha dimensionado, pero la verdad es que el frente ha roto con los 20 años de PRIAN que se construyeron en este pacto PRI-PAN. Y es un ejercicio nuevo de gobiernos de coalición que tiene una agenda concreta, muy específica. Nosotros sí creemos que hay un golpeteo abusivo, ilegal de la presidencia y de la Procuraduría General de la República contra el rival a vencer de esta elección que es Ricardo Anaya. Y creo que eso también tiene implicaciones para la ciudad. Y que la ciudad ha sido siempre ejemplar a la hora de defender el carácter democrático. Esta ciudad se la jugó con Cárdenas en el 88 frente a la embestida del régimen. Se la jugó con Andrés Manuel en el 2006. Yo estoy seguro que cuando la ciudad siga leyendo de qué tamaño es la embestida del dinosaurio contra el frente, va a entender que el enemigo de esa cultura política a la que se opone la ciudad, que el verdadero antigobierno, que el verdadero antisistema es el Frente Ciudadano por México y que la ciudad va a volcarse en apoyo al Frente Ciudadano por México. ¿Qué opinión les merecen las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que si él no gana la presidencia, a ver quién amarra el tío? De nueva cuenta, como lo comenta Jorge, es lamentable que en estas circunstancias se den estos señalamientos pareciera más un asunto de amenaza y nos parece que lo importante de fondo y lo que nosotros hemos demostrado quienes estamos al frente es que hemos defendido siempre la voluntad de los ciudadanos. Nos favorezca o no nos favorezca, siempre la hemos defendido y lo más importante siempre la hemos respetado. Lo que no se vale, como dice Jorge, es que solamente se diga que hay democracia si gano yo. Si no hay democracia, si no gano yo, entonces no es democráticamente. Eso no le ayuda a nuestro país, no hemos luchado para eso. Democratizar a este país nos ha costado mucho y nadie puede regatearle a los partidos que estamos en el frente nuestra aportación a la democracia. Lo digo abiertamente del propio Movimiento Ciudadano, de Acción Nacional, del PRD. Podemos tener, sin duda, seguramente como todos los partidos, desaciertos, pero las grandes aportaciones a la democracia de este país pasaron por estos tres partidos y no vamos a permitir que por afirmaciones como esta, donde se diga si no gano yo entonces no hay democracia, se ponga en riesgo algo que le ha costado tanto a nuestro país. Lo vamos a seguir defendiendo. Pues muchas gracias, si no tienen ustedes más comentarios, disfrutemos un rico café. Muchas gracias, muchas gracias.